Los alumnos de cuarto grado del Colegio Sagrado Corazón prometieron fidelidad y lealtad a la bandera argentina. Como le habíamos dicho anteriormente, el mes de junio es el mes cargado de actividades. La promesa de lealtad de la bandera de nuestros alumnos de cuarto grado es algo muy, muy importante para la institución. Son 208 niños que prometen lealtad a nuestra enseña patria. Y seguramente un acto que demanda mucha preparación, mucha previa. Sí, nosotros todos los actos escolares lo tomamos como un momento de enseñanza y participación constante de los niños y la familia. Para este acto se ha trabajado muchos meses en la cual las docentes, encargadas, sus coordinadoras del acto, los profesores de educación física, han preparado desde el mínimo detalle que van a llevar los niños. Desde el PIN que portan, el certificado que se les da. Y también la canción que la van a escuchar ustedes hoy, que cantan la plegaria de la bandera, que es letra y música del profesor Fernández Luquez, que fue uno de los profesores de esta institución. Y cuando su niño estaba en cuarto grado hizo la letra. Así que para nosotros es una tradición, año a año, es la canción que ellos cantan. Imagino lo importante que es jurar fidelidad a la bandera argentina, que seguramente se valora ya cuando uno es más grande. Nosotros esos valores de amor a la patria y de defenderla, de cuidar nuestra democracia, de participar en todo lo que sea, para nosotros es fundamental. El niño sabe que la bandera es nuestro símbolo patrio y que nos identifica como argentinos. Y que no solo sirve para festejar las cosas lindas, sino para defenderla día a día con nuestro accionar. Dice a su empresa, ¡síl momento! Lindo momento también para recordar al general Manuel Belgrano, su creador. Belgrano, una gran figura, que sin ser militar, portó armas y salió en la defensa de la patria. Un gran abogado, un gran periodista, una persona de mucha fe. Así que para nosotros Belgrano es una gran figura y un héroe argentino que nunca se debe olvidar. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por venir. Las puertas del colegio están abiertas para ustedes y desearles un feliz Día de la Bandera a toda la comunidad educativa.